En nuestro país está prohibido el consumo de la carne de caballo. Por ende, la faena es clandestina con todos los riesgos que eso reviste. Hay un montón de bacterias que afectan a la carne, incluso en la transformación del músculo en carne, que si no están hechas a temperatura como se encuentra estipulado, generan la contaminación de la carne. Y esa contaminación, a posteriori, es un producto en mal estado y de no consumo para el ser humano. Es una tarea totalmente ilícita e ilegal, por ende tiene que intervenir la entidad a tal fin que en este caso sería la policía en la primera etapa para proceder a la detención de las personas que lo hacen y en segunda etapa la parte de bromatología para evitar que esto tenga consumo, por supuesto. ¿Qué puede llegar a hacerle a un adulto si consume esta carne? Y bueno, son esos cuadros de gastroenteritis que pueden llegarse a ver agravados según el tipo de bacteria, incluso pueden llegar a producir la muerte. En lo que a la casuística que yo trabajo, la verdad que no tuve pacientes con problemas gastroentéricos por ingesta de carne de caballo, pero sí lo que sé que incluso en una época se hablaba de la faena de otras especies domésticas, como el caso de perros, por ejemplo. Hay que evitar, por supuesto, el consumo y desde ya un ilícito, por supuesto.